El último partido de la Liga Nacional de Guatemala se jugará muy pronto, donde veremos a Municipal enfrentarse a Misco. En un partido que está dando mucho que decir, pues veremos las finales 2 de 2. Cabe rescalcar que en el partido anterior, Municipal y Misco se enfrentaron y el partido quedó 0 a 0, igualados. Y pues para este domingo, 19 de mayo, se enfrentará nuevamente en la final 2 de 2, donde se decidirá quién será el ganador de la Liga Nacional de Guatemala 2024. Este partidazo se jugará en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Si te preguntas, ¿en qué canal o en qué horario se puede ver este partido en vivo y en directo? Pues acompáñame en este video para conocer toda la información. Cabe destacar que en la tabla de posiciones, estos equipos se encontraban de primero y tercer lugar. Municipal de primer lugar con 32 puntos y Misco de tercer lugar con 27 puntos. En el partido anterior, en las semifinales, Municipal se enfrentó contra Comunicaciones y lo venció en un 3 a 0. Mientras que Misco se enfrentó a Antigua GFC, ganando en un 4 a 2 a favor de Misco. Y pues para este domingo, 19 de mayo, Misco y Municipal se enfrentarán en el Estadio Manuel Felipe Carrera, donde ambos lo darán todo para ganar y llevarse la copa. Este partidazo se podrá ver en los diferentes horarios. Para México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala a las 2 y 30 de la tarde. Para Ecuador, Colombia, Perú y Panamá y Miami, Estados Unidos a las 3 y 30 de la tarde. Para República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y Venezuela a las 4 y 30 de la tarde. Y para Argentina, Brasil y Chile a las 5 y 30 de la tarde. Ambos equipos lo han dado todo para llegar hasta acá. Coméntame aquí abajito tú quién crees que gane y por cuántos goles. ¿A qué equipo apoyas? ¿A Municipal o a Misco? Ahora bien, si te preguntas, ¿en qué canal se podrá ver este partidazo en vivo y en directo? Pues este partido se estima que se pueda ver en la señal de Claro Sports. También se podrá ver este partido a través del canal 11 y también por Tigo Sports. Ahora que ya sabes toda esta información, coméntame tú quién crees que termine ganando este juegazo. Y déjame tu respuesta en los comentarios. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like al vídeo y comparte.